Todo este proceso, hay buenas noticias también, porque dice que el Partido Popular sube a 145 escaños y gobernaría con Vox tras las cesiones de Sánchez a Puigdemont. Atención, a ver si nos pone, ahí tenemos la foto, ¿cómo quedaría? Ojo que el Partido Popular subiría, en Vox más o menos se mantendría lo mismo que ha sacado, el Partido Socialista retrocedería y sobre todo Sumar también tendría una caída. Bueno, pues son buenas noticias y que la gente parezca que va cambiando, pero yo siempre les digo, amigos, luego vendrá el señor Tezanos con sus encuestas, luego el E-Correos con su fabulosa custodia del voto por correo y luego vendrán las juntas provinciales de este país y en vez de hacer el escrutinio como marca la ley, pues darán por bueno los datos de Indra que según la Loret y la Junta Electora Central no son válidos. También hay que tener en cuenta eso, señor Fijó, que por cierto, el otro día dijo que hubo un puchero, que hubo un fraude, lo dijo el señor Fijó. Bienvenido, bienvenido al club, lo sabe usted, lo saben los señores de Vox, pero lógicamente aquí hay que decir las cosas cuando hay que decirlas.